¡Hola Saiyans! Sean bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 aquí en el canal. Bienvenidos a todos al canal, bienvenidos a Xenoverse 2. Hoy os voy a presentar, a ver, un nuevo evento porque ha salido hace tres días, pero no es nuevo nuevo de que se acaba de publicar. Muchos de vosotros lo conoceréis y otros muchos no. Vamos a verlo aquí en el canal porque... Creo que lo vamos a jugar en directo. ¡Suscríbete! Bien chicos, antes de nada deciros que es un placer estar aquí con todos vosotros. Gracias a los nuevos miembros del canal, que os hacéis miembro, que apoyáis el canal, que hacéis que esto sea cada vez más grande. Y ahora os tengo que enseñar, pues, un poquito el Dragon Ball Xenoverse 2. Vamos a ir a lo que viene siendo el juego, ¿vale? Estamos en el nuevo evento Corazón Negro Light. Este evento tiene que ver con Meijin Vegeta. ¿Qué vamos a conseguir en este evento? Pues bueno, principalmente, lo primero que vamos a conseguir en este evento son llaves de personalización. En este caso, nosotros ya las tenemos todas. Mascotas CC. Diseño, capturas de pantalla, que en este caso sí que me gustaría conseguir, porque en PlayStation 5 estoy haciendo, digásemos, digásemos que estoy haciendo una colección, ¿vale? Pero luego hay más recompensas. Más recompensas que os voy a poner, que tengo yo ahora mismo, aquí en la pantalla. Me gustaría aclarar una cosa antes de nada, y es que este evento lo podemos jugar todos, ¿vale? Con todos me refiero a que si tú tienes compañero una PlayStation 4 o una PlayStation 5, y el Dragon Ball Xenoverse 2 no lo has comprado, pero tienes acceso a la versión gratuita reducida, que es la versión Lite, vas a poder jugar en directo conmigo, jugando el evento, haciendo cositas realmente espectaculares en Dragon Ball Xenoverse 2, ¿no? Podemos jugar este evento de forma totalmente gratuita. Solo necesitas el juego, ¿vale? Comprado o la versión Lite. El juego está muy barato y es una gozada. Si te compras el juego, te recomiendo todos los DLCs. Por cierto, en la descripción tenéis el último vídeo que he subido, que está en todos los vídeos, sobre cuáles son todos los DLCs de Dragon Ball Xenoverse 2, cuáles tenéis que comprar, y desde mi punto de vista, cuál es el mejor. Así que un like, pues bueno, pues lo agradecería bastante. Ahora bien, ¿qué recompensas nos pueden ofrecer al hacer el evento y obtener puntos? Hay dos tipos de recompensa. Las del propio evento, que son las medallas, como ya digo, es que han puesto, ponen esto aquí, y claro, es un poco jodido entrar. Tenemos dos tipos de recompensas, ¿vale? Que son las que tenemos aquí a la derecha, aquí, las llaves de personalización, diseño de las mascotas, y luego hay otro tipo de, digásemos, lo voy a poner aquí, tenemos otro tipo, en este sentido, de recompensas, ¿vale? Se me ha descentrado esto, un momento, se me ha descentrado. Hay otro tipo de recompensas, bueno, se me ha quedado ahora. Vale, es que la he liado, la he liado, la he liado. Un momento, gente. Ahora. Perfecto, lo tenía que poner en pantalla completa, que si no... Vale, ahora sí. Ahora sí. Hay otro tipo de recompensas, como decía, que son, las tengo aquí, las de Vegetta, las del evento de Vegetta, la página web la podéis entrar, la podéis ver, yo normalmente suelo avisar de todos los eventos, pero hay otro tipo de eventos donde nos dicen, nos indican, ¿vale? Que podemos ganar, pues bueno, pues una super alma con 30.000 puntos, una ilustración aquí pone, la número 132, una super alma, un nombre, o sea, podemos ganar varias cosas, ¿no? También, con 100.000 puntos, el nombre de Avenger, ¿vale? El Street Name Avenger. Todos estos nombres, los podéis cambiar en Dragon Ball Xenoverse 2, ¿vale? Todos estos nombres los podéis cambiar aquí, en personalizar, creo que era... Datos de juego, creo que era aquí. En datos de juego, te puedes cambiar el apodo, te puedes poner Avenger, te puedes poner lo que tú quieras. Yo me pongo, yo me he puesto el Ultra, ¿vale? Aquí me decís muchos de vosotros, bueno, es que normalmente nos suelen regalar insignias. Normalmente nos suelen regalar insignias. Podemos ponernos símbolos, por ejemplo, yo tengo el símbolo, bueno, tenemos apodos aquí. Tenemos la Patrulla del Tiempo, aquí están todos los iconos, yo solo tengo la Patrulla del Tiempo, ¿vale? Pero bueno, que si símbolos, que si orgullos hayan, nos podemos poner un montón de cosas, ¿vale? Aquí vamos a ganar el Street Name de Avenger, simplemente con 100.000 puntos. Y este evento lo quiero completar porque quiero ilustraciones, quiero partallas de carga, por así decirlo, ¿no? La 132 creo que no la tengo, que es la que regalan, voy a mirarlo, 124, 231, 35, pues la 132 no la tengo, ¿vale? Podríamos hacer el evento para conseguir la 132 al adquirir 30.000 puntos. La 106, la 106 creo que sí que la tengo, no, la 106 tampoco la tengo, por tanto, debería de actualizarlo. Y la 203, la 203, a ver, 203 tampoco la tengo. Es importante hacer estos eventos porque te van dando capturas de pantalla y a mí estas cositas me gustan, o sea, a mí estas cositas así, la verdad es que me llaman bastante la atención y me gustan, me agradan. Este es el nuevo evento, tengo muchísimas cosas que comentar sobre el nuevo evento de Dragon Ball Battle Hours, tengo un montón de cosas que comentar que la verdad quiero hacerlo aquí en el canal con todos vosotros, pero necesito un poquito de tiempo. Tengo una guía también de transformaciones que tenéis en la descripción que también tengo que grabar y tengo que terminar. Hay algunas transformaciones como la del humano, la del golden y todo eso que no he conseguido. Lo haremos en directo porque tengo que completar la historia con el personaje Freezer que me he creado. Os espero a todos en directo. Para ello tienes que suscribirte, activar la campanita y no olvides suscribirte al canal secundario que lo tenéis en la descripción de este vídeo, en la primera línea donde estamos haciendo realmente cosas importantes. Ahora estamos subiendo Resident Evil, novedades de videojuegos, vamos a hablar del Gran Turismo 7, un montón de cosas, ¿vale? Y en Twitch me podéis ver pues jugando como estamos haciendo por las noches al Pokémon Arceus que aquí he hecho algún vídeo que otro, algún directo que otro, en el canal secundario también lo tenéis pero el Pokémon Arceus lo estamos consiguiendo. Estamos creando una comunidad realmente increíble. No solo de Dragon Ball sino en general de los videojuegos y estoy muy contento de enseñaros pues bueno, pues todos los videojuegos que a mí me gustan y que puedo compartir con todos ustedes. De esto va el vídeo, espero que os haya gustado. Si os ha gustado darle al botón de like, suscribiros, activar la campanita porque nos vemos muy pronto. Gracias chicos y hasta la próxima. ¡Chau! 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 ¡Chau!